Siempre. Sí. Vean, qué interesante. Por ahí tienen otra pregunta. Preguntar. No te van a preguntar a ti. Por ejemplo, no te van a decir cuáles son los integrantes del DEL, del Departamento de Educación en Línea. No, no, no. No te van a preguntar. Sí. Te van a decir, una institución educativa quiere generar un Departamento de Educación en Línea. Sí. ¿Cuáles son los pasos para generar un Departamento de Educación en Línea? Así te van a decir. No te van a preguntar. Te van a dar casos. Casos específicos. Entonces, ahí tienes que explicar que se necesita un pedagogo, un comunicador, un informático, que el pedagogo debe coordinar el proceso y el Departamento de Educación en Línea va a controlar los procesos de educación generados en la virtualidad de esa institución. ¿Qué otra vez? ¿Qué otro caso? ¿Qué otro caso más? Creo que nada más. ¿Sí? Claro, pueden mandarle la presentación por slide, por slide share, por praise, por cualquier cosa. Listo, no se me ocurra por ahora, así que tranquilos, tranquilos que va a salir todo bien, todo va a salir perfecto. No se preocupen, repito. Es una conversación, una conversación entre ustedes y el comité. No son los miembros del comité como esos profesores ogros, como yo era en el módulo 4 ogro, no, no son así. O sea, son gente de excelente calidad humana. Si son personas... Profesionales, ejecutivos, altos ejecutivos de varias empresas, pero que tivo de la educación. Ustedes han visto un proceso muy moderno de la educación en cuanto a FAD, ¿verdad? De igual manera, estas personas tienen esa visión, es por eso que sostienen a la fundación. Entonces, ellos tienen muy claro, o sea, no son de las personas que te dicen, ¡Ey! Y estás regresando a ver a un lado, y cuidado, y es un plagio, y ¿quién te está dictando las preguntas? Y respóndeme, no. O sea, no. Es una conversación, es un conversatorio. Si tú, incluso te van a echar alguna broma por ahí, te van a decir, ¡Ey! Respira, tranquilo, tómate un vaso de agua. No te preocupes. Si no entendiste la pregunta, tú puedes pedir, ¿me pueden aclarar un poco? Sí, si es que tienes alguna duda, en los casos tú puedes tener apuntado a un lado, las fases del, perdón, las secciones del académico, puedes tener apuntado que es ludle, puedes tener tus apuntes. Sí, no es que tienes que aprenderte de memoria en ese rato pobre que te olvides. No, 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 pon tus apuntes, sostén tus apuntes a un lado, o una computadora, o hazte un documento de Word, o un PowerPoint con todos los apuntes, o un Excel, como tú te acomodes. Lo importante es que tengas los datos necesarios para que al momento de que interactúes, te olvidaste por los nervios algo. Coges tus apuntes, mira, ah, el blog académico tiene cuatro secciones, ¿sí? Y voy a trabajar. Así que, nada de preocuparse ni de estresarse. ¿Cuándo hay que ver si están en el aula virtual? Normalmente son 160 más 35, 165 más 30, son 190. A ver, déjenme ver, déjenme ver un ratito. De una vez les doy los datos exactos para no decir cosas que no debo. Son 195 dólares, o 107 mil colonos, o 600 veces, o 900 veces. Esos son los valores que tienen que cancelar. No importa qué... A ver, dice, me explico. ¿Qué pasa si no nos grabamos? Eso no se pregunta. No se ha dado... Bueno, un caso se ha dado de 1,472 expertos graduados. Un solo caso se ha dado de una persona que no se graduó en ese momento. Pero no se graduó en ese momento. Les cuento por qué. Era una persona que estaba embarazada. El esposo la tomó y la llevó. ¿Sí? Por eso, en ese momento no se graduó. Pero ella dio a luz, regresó, reservó una nueva fecha, y después sí se graduó. Así que nada de estarse estresando ni de estarse preocupando. Normalmente no se han graduado, así que se van a graduar. Lo difícil fue hasta el módulo 9. De ahí para acá no es difícil. Aquí solo comprobar lo que ustedes ya saben. Así que olvídense de la cabeza eso de si no me graduo. ¡No hay tal! Se van a graduar. ¿Sí? Y si no, por eso estoy acá. Yo los ayudo, yo los apoyo. Yo voy a estar en todas, absolutamente todas las defensas y en todas las exposiciones estoy. No he fallado en ninguna de las exposiciones en estos 8 años y no pienso fallar esta vez. Así que no me voy a perder el gusto de poderlos ver, revivo y en directo, pero no estresados, sino así. Entonces les entran la primera vez y entran estresados, un poco nerviosos, preocupados. Y en tanto de que empiezan las preguntas y empiezan la exposición, ya se levantan. Se ponen súper bien, después salen gritando de la emoción y tranquilos porque saben que hacer nada de estresarse bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Imaginémonos, a ver, veamos los peros, veamos los peros. Imaginemos que te pusiste nervioso, que se te puso la mente en blanco, que te olvidaste todo, que perdiste la hojita y el otro que estabas ahí, que no te conectaste bien, que te tuviste que irte a otra parte y llegaste y te pusiste nervioso y no pudiste contestar. Imaginémonos todo el cuadro pésimo, ¿no es cierto? Y imaginémonos que contestaste todo, pero pensando con el ombligo en vez de pensar con la cabeza. Imaginémonos. Imaginémonos qué pasa eso. El comité te va a decir, sin ira, espérico, intranquilo, la situación que se ha presentado el día de hoy no fue normal y nos parece injusto evaluarte. Así que vamos a ver una nueva fecha. Para que puedas presentarte con tranquilidad y puedas repetirla. Imagínense, hasta ese punto hay. Así que repito, a respirar. Con una tacita de café a un lado, si es que cuando se ponen nerviosos les gusta comer golosinas, con sus golosinas a un lado. Sí, no, es que de noche me da miedo que mis hijos vengan a gritar, no importa. A veces en plena defensa, el papá o el mamá los abrazan y siguen en la defensa. Estamos en educación virtual, el calor humano no tiene por qué perderse. Así que nada de estresarse, nada de preocuparse ni de estresarse. Por favor, sobre todo las personas que hacen las defensas en las noches. Tendrán cuidado de presentarse ahí con sus... Eso sí, cuidado, por favor. Tendrán cuidado, no serán crueles. Vale, ok. Creo que he sido claro. ¿Sí? Educlick cerró y enviar un mensaje de Facebook... ...a que tenía que guardar antes que caduque mi cuenta. Yo no lo hice, que hago nadie. ¿Sí? Educlick normalmente coloca mensajes e informa que las plataformas van a ser eliminadas. Ese mensaje es colocado durante... ...seis meses. Ustedes se graduan y van a tener seis meses más el aula en Educlick. Si tienen seis meses, el recuperar es aula. Bajo ninguna circunstancia, porque ya es de otra institución y ellos lo eliminan, pero eliminan totalmente. O sea, no queda un espacio en ninguna parte. ¿Por qué? Porque tienen 17 miltas autos. Sacar respaldo de eso es complicado. ¿Sí? ¿Hasta cuándo se...? Creo que es hasta el 16 o el 20 de marzo. Yo voy a averiguarles ese detalle y les cuento. ¿Les parece? ¿Por qué no tengo el...? El... ...el detalle de esquí. ¿Qué pasa si se va la energía eléctrica? Tranquilos. ¿Cuándo se dice que la energía eléctrica? ¿Cuándo puedo... ...cuándo continuar con la defensa? Y yo cuadro con el comité para ver tu nueva fecha y que continúe con la defensa. ¿Sí? ¿Sí? Estoy leyendo, por favor, ténganme paciencia. La lista de las personas que van a defender, por dónde la envían, me mandan a mí, al mensajero, Pedro. Tal fecha a tal hora... ...tales personas vamos a hacer la defensa. ¿No vas a mostrar un doble virtual? ¿No vas a mostrar un doble virtual? La aula de tutor virtual, te estás hablando de experto en... ...las aulas van a estar únicamente los 6, en el módulo 6 que evaluaron la última vez de la aula de virtual y de ahí está una aula asusada. ¿Sí? Así que no se preocupen al respecto. La aula no tiene nada que ver. Por ejemplo, para el ASEMTV, que te piden la dirección de la aula virtual, tú tienes que poner el EduClip, www.educlip.net. Y yo no va a comprobarlo. Si tienen tu esquema de calificación acá, no hacen una comprobación del aula. Es el convenio que tiene con nosotros los de la ASEMTV, así que no te preocupes al respecto. No, o sea, lo que tú tienes que hacer es, en el caso de que ya te han reservado otras fechas, tienes que avisarme. Por ejemplo, dices, Pedro, somos 5 personas. De las 5 personas, 3 reservamos en tal día, tal hora, tal día, tal día, tal día, tal hora. Por favor, libera esas fechas, porque vamos a trabajar tal día, tal hora, los 5. Y me pones los nombres de todos para... ¿Nos podemos ayudar en el grupo en los casos? No, no pueden ayudarse. La entrevista, la entrega de los casos es individual. Ahí se cuidaba. Es individual. Sí, es individual. A tal persona, sí. Ganela, al video, y solo Ganela tiene que responder. Lenin, al video, solo Lenin. Dianita, al video, solo Dianita. Anita, al video, solo Anita. Es media, al video, solo Esmeri. Ulises, al video, solo Ulises. Es individual. Profesor, el trabajo, el grupo de 3, pues un video de 2 minutos, pues una presentación de 6 likes. Eso depende de ustedes. Repito, no hay una limitación al respecto. ¿Sí? Entran los 3 al mismo tiempo. Todo el equipo entra al mismo tiempo. Pero solo uno por uno usa el video. Nos puede dar un infarto, no te puede dar un infarto de Anita. No, es prohibido eso. Está prohibido que te dé infarto. Ok. Perfecto, Ulises. Bueno, yo no estaba. A mí casi no me van a leer. Normalmente, yo guardo silencio en el texto. Solo abre el moderador. En el caso de Fénix, el moderador va a ser Julio Parilla. Mi ingeniero Julio Parilla, exdirector de la Fundación Tapie. Él va a ser el moderador. Normalmente, él se va a comunicar con ustedes. Yo les daría alguna felicitación al final de la graduación. ¿Sí? No, Luis. No, Luis. En el caso de los que defiendan solos, hacen su exposición en máximo de 3 minutos. Y de ahí el comité te da los 3 casos. 3 casos, 3 casos. Puede ser que te dé solos, puede ser que te dé 2, puede ser que te dé 3, puede ser que no te dé ninguno. Puede ser que esté tan bien el trabajo de... que te diga, no, ¿sabes qué? Felicitaciones. Tienes 100 sobre 100, ya no debes dar... Ok. Bueno, a ver. Nos quedan unos minutitos más antes de irme a la otra sala. Así que para eso... Cualquier detalle de eliminar, de darle escupos, etcétera, al mensajero. Lo de los casos es individual. No hace falta el marco teórico, olvídense de eso. Muchas gracias, Adelita. Qué linda tú. Ok, bueno. Ahora, hablemos de las graduaciones rapidísimo, ¿les parece? Por ahí me decían, Pedro, estamos haciendo una graduación en Río Bamba, pero también queremos hacer una graduación en Quito. Estamos haciendo en Barquisimeto, pero también queremos hacer una graduación en Caracas. Pedro, somos bastantes de Costa Rica, queremos hacer una graduación en San José. Pueden hacer donde ustedes quieran las graduaciones. Es importante que... Ustedes tienen un foro para que conversen, ¿no es cierto? No es que o haces en Barquisimeto o haces en Caracas. No, no. Pueden hacerlo en Barquisimeto y en Caracas. Sí, entonces los que pueden van a Barquisimeto, los que pueden van a Caracas, los que pueden van a las dos, también es permitido hacerlo. Lo importante es que logren conocerse de alguna manera. ¿Cómo se define dónde va a ser? A lo largo de estos días de las defensas, ustedes van hablando y van conversando en ese foro, y van imaginándose una fecha. Las fechas de graduaciones deberían ser obligatoriamente para después de semana santa, es decir, pasado el 9 de abril. Pasado el 9 de abril se puede cuadrar las graduaciones, para más o menos que ustedes tengan una prueba de sellos, colocar las calificaciones y hacer los diferentes envíos a las graduaciones. ¿Nosotros qué analizamos? Nosotros analizamos que tengamos una persona de la fundación disponible para ese día y para ese lugar para que pueda asistir. Nosotros tenemos que enviarle a esa persona antes los títulos y los certificados de la ASOM TV. Nosotros hacemos los envíos, es una cuadra, ustedes tienen que cuadrar el lugar, la hora y la fecha. Recuerden que es únicamente la ceremonia académica, nada más. A las 10 de la mañana, el sábado tal, y listo. Entonces, el representante de la fundación va a llegar, él va a acomodar los títulos, él va a tener una lista, ustedes tienen que acercarse con una copia de su cédula a color, entregan la copia de su cédula, firman el documento de retiro, pasan por la ceremonia, reciben su título, su título de FAFBA, no sé si es que tengo alguno aquí, no tengo alguno aquí. Tomen el título de FAFBA, el certificado de la ASOM TV y después se van a bochinche, a graduarse, a farrear. ¿Sí? Así que no hay, no hay mayor detalle que, que, o sea, no tienen mayor detalle para perderse. Sí, ahora, puede ser que, dice Pedro, también queremos hacer en San Cristóbal, Pedro queremos hacer en Valencia, Pedro queremos hacer en Cartagena y resulta que son en Cartagena dos personas o resulta que son en Valencia dos personas. Si es que nosotros tenemos en esa ciudad a un representante de la fundación o en ese país a un representante que pueda viajar a ese lugar, entonces coordinamos la graduación aunque sea con tres o con cuatro personas, vamos a coordinarlo. ¿Sí? Todo depende y nosotros coordinaremos junto con ustedes. Entonces es importante del grupo que vaya a graduarse, de donde quieran hacer la graduación, un nombre en un representante, un coordinador y esa persona se comunique permanentemente con becas.fabla.org para que coordinen la reunión. Sí, por favor, ténganme mil paciencias y les pido desde ahí mil disculpas. Es muy complicado. Yo intento asistir a las que normalmente puedo de acuerdo a los países en los que esté. Primero les agradezco mucho por las invitaciones. Sí, me es complejo. Les prometo que en el caso de que pueda con mucho, con el mayor de los gustos y honor y honradísimo estaré ahí para poderles entregar el título. ¿Qué más quisiera yo poder compartir con ustedes todo el tiempo? Pero realmente sí se me complica un tantito. Así que tenganme paciencia, por favor, intentaré asistir a todos los que me sea posible. Pueden asistir a dos sitios. ¿Qué pasa si no puedo asistir a ningún sitio? Pues va a aparición, una opción, una consulta. Consulten el aula. Entonces ahí van a aparecer todas las sitios donde va a haber graduación y no puedes asistir al incurio. Entonces te envían el título directamente a tu casa. Entonces lo importante, esto quiero hacerles una muy importante, es intentar hacer un encuentro presencial. ¿Por qué? Porque después de esta vivencia de la virtualidad total, encontrarse de golpe con la persona que tú te reías todo el tiempo, que pasaste llorando o te preocupaste o tú te estás durante las noches, pues llegarla a conocer en un video directo es algo maravilloso, es algo que es indescriptible. Entonces sería bueno que se den un tiempito y que comparten. En algunas promociones han hecho, mira, yo estoy aquí en Quito, vente acá en Quito a la graduación, te hospedas en mi casa, después cuando voy a llevar a quicineto yo me hospedo en tu casa y también me voy. Se pueden compartir, normalmente lo hacen, hacen intercambios, se cambian, se apoyan, háganlo de tal manera que puedan compartirles, parecen. Exacto, mi querida Cecilia, es sobre ese tema. ¿Cuántas personas por grupo para la incorporación física? Como dije, no hay un límite. Hemos tenido graduaciones de cuatro personas, demuestra que hemos tenido, eso depende de ustedes. Gracias, Carlos, pero con uno ya no aguanta, pero con uno. Sí, también tenemos una graduación en Second Life. ¿Qué? Claro, Elisa, si es que tienes algún problema con las clínicas a becadla.org, le dices, por favor, necesito postergarlo eso para finales de marzo y ellos te ayudan. No hay límite para el número de grupos. No, normalmente no. Por ejemplo, a ver, el más número ha sido en Ecuador, que en una promoción hicieron una graduación en Manta, una graduación en Riobamba, una graduación en Ambato, una graduación en Quito, y una graduación en Ibarra. Hicieron cinco graduaciones en una misma promoción, pero era una promoción muy grande, eran dos promociones grandes. Ojo, tienen que hacer una sola graduación entre Draco y Fénix, no una graduación de Draco y no una graduación de Fénix, por separado. Entre Draco y Fénix, una sola graduación. Entonces, tienen que hacer un coordinador de aquí que hable con el coordinador de Draco. Eso es importantísimo. ¿Sí? Importantísimo eso. Listo. Nada más. Les agradezco mucho por su tiempo. Suerte. Traen gas. No se estresen, no se preocupen, por favor. Todo va a ser un... un éxito. Sí, hasta ahora se han lucido, se han la boca abierta, unos trabajos maravillosos. Tienen unas notas hermosas, están en unas calificaciones altísimas de sus récords académicos. Entonces, son un grupo fabuloso. Así que, tanto Draco como Fénix estresarse, ni preocuparse, se están más que bien. Así que, nada de estresarse, nada de perder el sueño, descansen, tranquilos, coman bien, ese día, ponerse frente a los miembros del comité de evaluación, que es una fecha muy importante. ¿Vale? Sí. Así que, nada de inseguridad. Todo va a salir perfecto, confíen en eso, confíen. Yo les cuento que están listos, ¿por qué? Porque por eso están... ...y caso contrario no lo estarán. Hay muchas personas que tienen nervios, ¿por qué? Porque con sus compañeros de San Jacozi por eso tienen nervios y tienen a poder. No, a pesar de la ayuda, ellos saben, conocen del tema. Solo es cuestión de que se concentren un poquito nada más y el comité les va a ayudar al respecto. Así que, nada de estresarse. ¿Ok? Listo. Abrazos a todos, que tengan una muy buena noche, Dios los bendiga y suerte, sobre todo a los que van el día de mañana a iniciar los procesos de evaluación. ¿Ok? Bye, bye.